Luego de resaltar el apoyo que de manera permanente brinda la Organización de las Naciones Unidas a México y principalmente a Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Cuayo destacó que en la reunión con Antonio Luigi Mazzarelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, acordaron proyectos integrales en materia de justicia que beneficiarán a las y los chiapanecos. En este encuentro, el mandatario chiapaneco y el representante de las Naciones Unidas coincidieron en impulsar proyectos que coadyuven a robustecer en Chiapas a las instituciones públicas vinculadas a la Procuración e Impartición de Justicia mediante cuatro ejes, fortalecer la Administración de Justicia, reforzar la respuesta contra la trata de personas y consolidar una justicia alternativa, asistiendo en producción de instrumentos legislativos. Al respecto, Luigi Mazzarelli expresó que el estatal ha otorgado todo su apoyo para concretar estos acuerdos que tienen el fin de fortalecer los lazos de cooperación entre Chiapas y la ONU y específicamente sumar esfuerzos para fortalecer las políticas públicas en materia de justicia. Mazzarelli, por último, dijo que Chiapas es uno de los estados con mayor biodiversidad en la República Mexicana, así como uno de los mayores poseedores de riquezas naturales, por lo que dijo, se pondrá en marcha programas que privilegien el turismo responsable y el cuidado del medio ambiente a fin de convertir al estado en uno de los embajadores de la ONU.